Ya estamos listos. Andrés Araujo, él es especialista en seguros, sobre todo seguros de vehículos. En torno a la nota esa que acaba de aprobar la Cámara de Diputados, esa reforma para que puedan aplicar una multa a los que circulan por carreteras federales hasta casi 21 mil pesos si no traes un seguro. Vamos a preguntarle aquí a Andrés a ver cómo andan esos de los seguros. Andrés, buenas noches, gracias por conectarte con nosotros. Hola, buenas noches, gusto saludarlos a la orden. Andrés, ya estamos al tanto, hoy te platicamos temprano sobre estas reformas que se hicieron. Tú me decías que había tres estados que ya es obligatorio traer seguro. Es correcto, Ciudad de México, el antiguo DF, Tamaulipas y Puebla. Puebla es donde hay más penetración de seguro porque tiene ya más del sexenio correteando que los automovilistas traigan su seguro al menos de daños a terceros, ¿no? RC. Oye, estaba viendo también en las notas la información que se manejaron que es muy alto el número de personas, de conductores que circulan sin traer seguro en el carro. Sí, digo, la penetración en el país es del casi el 30%, entonces están hablando que un 70% de carros andan sin vehículo. Oye, Andrés, yo creo que en el país, digo, este es un problema muy fuerte, pero yo creo que está muy concentrado también en la parte norte de nuestro país, o sea, sobre todo acá en Sonora, quizá en Chihuahua, en Baja California, porque aquí está el mayor número de carros chuecos que muchas veces pues no se regularizan y tampoco tienen un seguro. ¿Estoy bien o no? Sí, sí, sí tienen la posibilidad de tener seguro, nada más que pues no siempre lo tienen, ¿no? Hay un pequeño seguro que sacan para que les den el proceso, como la lámina de el proceso de regularización, ¿no? Que les regularicen su carro. Sí, sí, y ya cuando los nacionalizan o los regularizan por decreto o por pedimento, ahí sí es obligatorio presentar un seguro de años a terceros. Ah, órale, órale. Oye, Andrés, ¿es un mes caro un seguro? Los digo, ¿en qué rangos andan los seguros para carros? Pues miren, aquí manejamos los expertos de seguros y los que nos gustan los de carros. Vamos a sacarle una cuenta más o menos en cobertura amplia, la suma asegurada, multiplíquenla por 5%, si era un seguro, pues, vamos a suponer un carro de 100 mil pesos de suma asegurada va a andar costando 5 mil, ¿no? Y uno de un millón puede costar hasta 50 mil pesos. Ah, caray. Sí, 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 no, hombre, les platicaría que hay seguros de 200 mil pesos circulando por el Poniente y el Morelos de la ciudad. ¿A qué tenemos derecho normalmente cuando tenemos...? Vamos a pensar que yo tengo un carro de 300 mil pesos y pago 15 mil pesos de seguro. ¿Qué es lo que me da el seguro a mí en este caso, Andrés? Digo, ahí es de cobertura amplia, tienen el daño materiales, sea reparación, indemnización por pérdida total, robo y responsabilidad civil hasta por aproximadamente 3 millones de pesos. ¿Responsabilidad civil es si yo me golpeo o tengo el accidente o alguien viene conmigo, ir a un hospital? Sí, correcto. Ante un tercero sería llevarlo a daños, lesiones y hasta fallecimiento, ¿no? Daños materiales, lesiones corporales o inclusive fallecimiento. ¿Qué asistencia jurídica? La asistencia jurídica que recibe el conductor, porque a veces se confunden ahí los asegurados. Vamos a suponer que un vehículo está a nombre de A y lo maneja B. La asistencia jurídica es para B, el conductor es el que comete la lesión, no el contratante o el dueño de la unidad, ¿no? Y a veces, oye, y mándame el abogado. No, no, no es apoderado legal del señor, es asegurado del conductor, perdón, es apoderado y representante legal del conductor, que es quien comete la infracción, la imprudencia o el delito inclusive. Eso es. Oye, ¿qué pasaba antes? ¿Por qué no esa exigencia como Estados Unidos, donde Estados Unidos te llegan a detener por cualquier cosa y lo primero que te dice el policía gringo, su licencia y su seguro? Y hay de ti que no traiga el seguro adecuado porque ahí va la multa, nada de warning, no va la multa. Sí, sí, sí. Digo, en Estados Unidos la aplicancia de la ley, el Estado de Derecho, pues es más exigente, es más determinístico, ¿no? Desde el 2000, en caminos y puentes federales, era obligatorio, pero no había legislación secundaria que le diera dientes a la policía federal. ¿Qué dientes? ¿Aplicar una multa? Poder aplicar una multa, poder procurar la aplicancia de la ley, ¿no? Estaba la ley, pero había falta reglamento. En el 2014 ya se perfeccionó. En su momento la policía federal tiene un rango entre cuatro mil y ocho mil pesos de multa, sobre todo en siniestros. En siniestros. El cambio de... Sí, sí, sí. Ahorita la... Pues la reforma viene a tránsito, ¿eh? O sea, ahora las 200 UMAS, que son 21 mil 714 pesos, que es el techo de la multa, puede ser menos a discreción de la Guardia Nacional, ya puede ser por tránsito en cualquier puente y camino federal. Y la justificación... Digo, ahorita vamos a hablar de la justificación técnica, pero también está la parte de cultura de seguro. Son muy caras las vías federales, como para que las unidades no anden transitando como para reparar esos bienes de la nación, ¿no? Y lo otro es cuidar a los otros personas que van en tránsito, porque pues un seguro de RC bajita la mano trae un millón y medio y lo más estándar es tres millones de pesos, que alcanza para cubrir bastantes daños, lesiones, inclusive fallecimientos, reparación de daño a las víctimas, ¿no? Pues si traigas el carro que traigas prácticamente, si te llegan a multar con 21 mil pesos, pues es pagar el seguro y más. O sea, es mucho más de lo que te hubiera costado tener un seguro. Así que más vale que nos vayamos alineando y más vale que ahora sí tomemos en cuenta estas, pues esta nueva ley. Oye, oye, Andrés, una pregunta. El seguro que te da cuando tú pagas la caseta de cobro, ahí las casetas de cuota ahí de las carreteras, te dan supuestamente un seguro. ¿Ese no hace las veces para cubrirte? No, no es de RC, es de usuario. Es a favor tuyo como usuario, pero no es a favor tú de lo que puedes dañar a un tercero. O sea, la responsabilidad civil es lo que uno comete a un tercero. ¿Y es la que están exigiendo? Es la que están exigiendo, es correcto. Y miren, un rango de precio desde mil ochocientos hasta cuatro mil, según el tipo de unidad, al año. En realidad, pues es un tanque de gasolina, ¿no? Sí, lo vemos, obviamente. O sea que, en concreto, hay que registrar tus carros, hay que ponerle su, como dicen los gringos, su aseguranza. Sí, igual para los compañeros que nos venden de Arizona, su seguro de RC que compran para acusar a México cumple perfectamente con la ley y cuando un guardia nacional les exija licencia, pues sacan su driver license de Arizona y su insurance de Mariano's Insurance. Entonces, allá, digo, hay muchas empresas, no son como compañías, ¿no? Allá tienen otra legislación, pero es perfectamente legal que puedan circular con esos seguros. Con esos seguros, ¿verdad? Es perfecto. Por lo pronto entran y entran en vigencia esta nueva disposición y seguramente lo van a estrenar ahora en Semana Santa nuestros amigos de la Guardia Nacional. ¿Más vale contratar un seguro para quitarse el problema? Sí, trae mucho trabajo, pero yo creo que es una manera muy fácil de prevenir y predecir, ¿no? Minimizar esos siniestros. Son muy catastróficos. Las carreteras son, no son lamineros, créanme. No hay choque laminero en carretera. Es lesión o fallecimiento. Sí, ese seguro es por el bien de todos y además si todos lo compramos bajan de precio. Ah, bueno. Muy bien. Andrés, ¿en dónde te puedes localizar para más información? Araujoseguros.mx, especialistas en automóviles, comerciales, personales, tractocamiones, transporte hasta explosivos, hasta ganado, lo que sea. Vemos puros seguros de autos desde hace más de 35 años. Órale. Muy bien. Gracias, Andrés. A seguro Saraujo. A sus órdenes.mx. Órale. Muy bien. Gracias, Andrés. Un saludo. Bueno, pues muy bien. Me queda claro, ¿no? Y yo te lo decía hace rato, Hilario, que lo platicamos de este tema. Pues qué bueno, qué bueno que sea una ley que ya empiece a ejecutarse. Con dientes, como dice. Porque nos vale gorro, hombre. Nos vale y les vale gorro a todo el mundo. Entonces, pues desde mil y pico de pesos hay un seguro de a terceros, como dices, un tanque de gasolina. Sí, sí lo vale. Sí lo vale. Por tu seguridad, por la de tu familia, por las personas que vienen contigo y por el daño que pudieras causar a alguien, obviamente, sin buscarlo.